Nos encontramos en la Biblioteca Tristán Lobos en esta mañana con Raquel, que nos va a contar un poco sobre las novedades de la biblioteca que hemos visto allí, algunas publicaciones en redes sociales. Sí, es así. Buenos días primero. ¿Cómo les va? Hacía mucho que no hablábamos, ¿eh? Bueno, sí, nosotros ustedes saben que a medida que vamos teniendo dinero, es nuestra función comprar libros. O sea, la idea de esta comisión es ayornar permanentemente la biblioteca, que la gente venga y encuentre títulos nuevos. Y más en esta época que un libro cuesta casi 2.000 pesos, entonces te podés imaginar que ser socio de la biblioteca, donde vos podés leer la cantidad que vos querés, una biblioteca con esta con 45.000 volúmenes, que tenés de todo, desde novelas hasta filosofía y lo que busques, por una cuota bimestral, ayuda mucho. Y más el año pasado, en pandemia, cuando la gente estaba encerrada, te podés imaginar lo que resultó la biblioteca. Y lo estamos viendo que estos días se está viniendo a ser socia muchísima gente, muchísima gente. Lo cual a nosotros nos encanta porque tenemos nuevos lectores. Y segundo, porque quiere decir de la importancia de la biblioteca. Bueno, eso nos obliga a un montón de cosas. Por ejemplo, ayer recibimos un pedido, compramos creo que eran 17, 18 libros, que eran como 20 y pico mil pesos, ¿viste? Y bueno, ya se los llevaron, estaban desesperados, quedaron unos pocos, después los vas a ver. Cuando quieren, se desesperan por los títulos nuevos, pero todo esto son títulos nuevos también. Son libros que están permanentemente, si miran internet lo van a ver que están allí. Pero ¿qué pasa? Ahí hay, no sé si enfocan, ven que hay un buzón de propuestas, dice. Allí los socios pueden poner en un papelito escrito el libro que ellos quieren. Nosotros, cuando vamos a comprar libros, abrimos esa urna y vemos más o menos el interés de la gente por libros que quieren. Y tratamos de satisfacerlos. Desde ya que nosotros aquí tenemos que comprar, a veces la gente confunde biblioteca con librería. Que no es lo mismo. Esto es una biblioteca, no una librería, ¿viste? Porque por ahí te exigen, tenés tal libro, tenés tal libro. No, nosotros tenemos que ir comprando para todos los grupos etarios. Compramos de chicos, compramos de grandes, compramos historia, compramos novelas, compramos de todo. Porque ese es el fin, ¿no es cierto? Así que, en la medida que podemos, vamos cumpliendo con todo el mundo. Bueno, Raquel, la verdad que es impresionante la cantidad que hay, lo linda que está la biblioteca, además. Vamos a hablar del aniversario, que también es importante. Ah, sí, sí. Bueno, mirá, vamos a ver qué sucede de aquí a septiembre. ¿No es cierto? La idea era hacer un buen festejo, pero me parece que no vamos a poder, porque esto no nos van a permitir las condiciones sanitarias. Así que, bueno, Bueno, estamos pensando en editar una revista con toda la historia de los 120 años, que es terriblemente mucho, y aparte estuvo siempre en vigencia, siempre abierta. Que no toda la sociedad, asociaciones que están acá, están en las mismas condiciones. Esta biblioteca se inauguró un 14 de septiembre de 1901 y estamos hoy a 21 de abril del 2021 y estuvo siempre abierta, ¿viste? Y bueno, y cada vez engrandeciéndola más. Y esta nueva distribución, ven, que vimos es por el COVID, tuvimos que desde el año pasado, me acuerdo, me acuerdo cuando se cerró todo, el 20 de marzo, creo que se cerró del 2020, yo recibí en mi casa, me atronaban con el teléfono, ¿cuándo van a abrir la biblioteca? ¿Cuándo van a abrir la biblioteca? Bueno, hablé con las autoridades municipales y me permitieron hacer un horario corrido, no sé si se acuerdan, de 8 y media a 1, solo para recambio de libros. Bueno, y ahora hacemos el horario completo, pero también solo recambio de libros, ¿viste? Por ahí viene alguna chica a leer, ¿viste? Pero no como que vengan así a grupetes grandes, no. Y había empezado, el sábado pasado, había empezado las clases de ajedrez, que es un taller municipal, pero estaba aislado el profesor, así que no sé qué va a ocurrir este sábado. Y bueno, y todas estas cosas nos vimos obligados para que la gente circule lo menos posible por la biblioteca. ¿Te das cuenta? O sea, que venga, elija, y acá le hicimos tipo librería de Buenos Aires. ¿Viste? Que están todos los libros expuestos, tienen aquí, tienen acá, todo acá también. Ven que acá nosotros lo tenemos determinado. Novelas, best-seller, novela histórica, historia y política, autoayuda, intriga, y después allá atrás. Ustedes vieron que allá atrás es enorme. Así que, y los chiquitos. Y hemos notado que muchos chicos vienen a buscar libritos. La verdad que nos pone súper felices, sobre todo por esto, ¿no? Porque sigue habiendo muchos lectores, que eso es importante, porque los chicos, los grandes y todas las edades vienen, y que la biblioteca suple todas esas necesidades. Bueno, hemos notado, por ejemplo, que muchas mamás que no conocían la biblioteca, les ha maravillado el rincón infantil que tenemos allá. Ustedes no sé si lo han visto. Bueno, donde vienen con su chiquito, y el chiquito pasa un rato, y tiene su librito, y tiene su casita, y tiene todo a su altura, que disfruta de ese lugar, ¿no es cierto? Y bueno, qué sé yo, tratamos nosotros que sea un lugar agradable. Por ejemplo, se nos habían secado todas las plantas. Pusimos plantas nuevas, para que sea un lugar alegre, que sea un lugar con verde, ¿viste? Que sea... Esa es la idea de la biblioteca. Bueno, Raquel, la verdad, muchísimas gracias, son siempre súper claras, y obviamente los invitamos a todos a que se acerquen. Sí, que vengan a la biblioteca, nosotros los vamos acá, está abierta de 8 y media a 12, y de 3 de la tarde a 7, y los sábados, de 9 a 12. Así que, vengan nomás. Les aclaro, también pueden no ser socios y leer ahí arriba, ahora no tanto, porque con el tema pandemia estamos un poquito más limitados, ¿viste? Pero, pueden venir. Así que, los esperamos, y a ustedes los esperamos para los festejos de los 120 años, en septiembre, que ojalá estemos libres de este virus maldito. Ojalá, ojalá, es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos. Muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias.